Gracias. ¿Cuál es la gran diferencia entre los descriptivos y los analíticos? La diferencia más importante. ¿Por qué he decidido hacer un estudio analítico? ¿De qué? Falta una palabra. Ahora, busco causalidad. ¿Cuál es la causa del problema de salud? No lo escribo solamente, sino, digo, fumar es la causa de tener cáncer, ¿sí? La dislividemia, hay más causas, pero la dislividemia es causante del infarto, ¿sí? Busco causalidad. Causalidad. Asocio para buscar la causalidad, ¿ya? Los analíticos y los experimentales también me permiten eso, pero yo en general hago analíticos porque los experimentales son muy difíciles, muy caros, requieren consentimiento informado, son complicados. Entonces, normalmente lo que más hacemos son analíticos. Esta definición ya se las dije, ¿se acuerdan? Por diseño de un estudio se entiende los procedimientos, métodos y técnicas mediante las cuales el investigador selecciona a la población en el estudio, recoge los datos, los analiza e interpreta los resultados, ¿ya? Está el dibujito. Está el dibujito de los transversales, que es un corte, y está el moradito, son los longitudinales, que puede ser ayer, hoy, mañana. ¿Ya acuérdense? Que los cortes generalmente son prospectivos, uno parte y los vigila. Sin embargo, yo puedo hacer un corte retrospectivo, y les di un ejemplo la otra vez, ¿se acuerdan? El efecto de cáncer y otros que produce la radiación, y les di como ejemplo la bomba de Hiroshima, ¿por qué? Yo busco esa población y veo, era población sana, entre comillas, alguno podría haber tenido un cáncer, pero eso ya es muy detalle. Pero eran miles de personas. Entonces, ahí yo busco a las personas, más o menos, claro, murieron tanto, muchos, mayoritariamente murieron. Después tuvieron efectos agudos de radiación, graves, y los que sobrevivieron, miro hacia adelante, ¿cuántos desarrollaron cáncer? Son complejos los retrospectivos longitudinales, pero a veces es la única opción, porque es súper difícil, por ejemplo, estudiar una persona que es radiólogo, que se expone a radiación, pero que en teoría está protegido por el delantal plomado y todo eso, y hacer un seguimiento de 20 años para ver si desarrolla alguno de los cánceres que está asociado a radiación. Es difícil. Tengo que tener una población grande de radiólogo, porque si no, no puedo sacar conclusiones. En cambio, aquí tengo la exposición de la radiación en una dosis grande, y puedo comprobar rápidamente, o sea, un poco más fácil, cuáles son todos los efectos que producen. De hecho, esos estudios han proporcionado mucha información respecto a los efectos a largo plazo de la radiación. Hay un tipo especial de estudio, que es bueno que lo conozcan, que son los estudios ecológicos, que son estudios observacionales, cuya característica distintiva es que la unidad de estudio, o de observación y análisis, es una población, ¿ya? Una población, no es como un grupo de personas, una población grande, una comuna, no sé, un grupo grande. Y utilizan datos secundarios. Ahora saben los datos secundarios. No han sido recogidos para propósitos del estudio. Están disponibles como parte de las estadísticas habituales de una población. Y podrían ser descriptivos, o también podrían ser analíticos. Y están los estudios exploratorios, en que comparo tasas de enfermedad entre muchas regiones, por ejemplo, durante un mismo periodo, o se compara la frecuencia de la enfermedad a través del tiempo, por ejemplo, en la región metropolitana. En ninguno de los dos casos se hace una comparación formal con otras variables de los grupos, y el único propósito es buscar patrones espaciales o temporales que podrían sugerir, podrían sugerir hipótesis sobre las causas. Estudios de grupos múltiples. Este es el estudio, el tipo de estudio ecológico más común, en un estudio analítico de comparación de grupos múltiples, se evalúa la asociación entre los niveles de exposición promedio y la frecuencia de la enfermedad entre varios grupos, comúnmente grupos geopolíticos. Están los estudios de series de tiempo, en un estudio de series de tiempo analítico, se comparan las variaciones temporales de los niveles de exposición, consumo de productos o servicios, conductas o concentraciones promedios de contaminantes, por ejemplo, con otra serie de tiempo que refleja los cambios en la frecuencia de la enfermedad en la población de un área geográfica. Puedo analizar en una población cómo ha ido cambiando los factores de riesgo, si no es metabólico, por ejemplo. Cuánto más ha aumentado, cuánto más obesa está esa población, cuántos infartos ha habido, y la comparo, por ejemplo, con otra población distinta y analizo lo mismo. A través del tiempo, porque estoy estudiando cómo ha ido aumentando estudios mixtos. En esta categoría se incluyen estudios de series de tiempo, combinadas con la evaluación de grupos múltiples. Otra variante son los estudios que evalúan la exposición en el ámbito grupal y en contraste los datos de los efectos o enfermedad, así como posibles covariables que se encuentran disponibles en el ámbito individual. Bueno, ya, ventajas y desventajas. En verdad, lo que me interesa es que tengan el concepto de los estudios ecológicos son poblaciones y que yo les hago seguimiento. Hay distintos tipos. Es difícil hacer un estudio ecológico porque es muy grande la población. No me interesa que se sepan los cuatro tipos y el detalle, pero sí que tengan una idea de lo que son los estudios ecológicos, que son en poblaciones y, bueno, tienen esas ventajas y desventajas. Se puede estudiar grandes grupos de población. Son relativamente económicos y fáciles de realizar, dado que la información que se requiere se encuentra disponible, porque son, acuérdense, son fuentes secundarias. Por lo tanto, yo uso datos que están. Disponibilidad actual de múltiples fuentes de datos secundarios que pueden recuperarse y enlazarse desde centros nacionales e internacionales. Ahora, se supone que están disponibles, pero a veces la calidad de los datos que uno encuentra no es la que quisiera y tiene que hacer un montón de pruebas estadísticas para tratar de mejorar la validez y todo eso. Pero, en principio, como están los datos, no debería uno tener problemas. Las desventajas no se puede conocer a nivel individual la asociación entre la presencia de factores de riesgo y la enfermedad. Porque yo no puedo asociar, por ejemplo, en individuos, cuanto más enfermas, no, no. Yo puedo hablar de una población solamente. Por lo tanto, puede hacer inferencia causal, pero es limitada, no es como lo ideal. La principal limitación es la falacia ecológica o sesgo de agregación, que consiste en inferir asociaciones causales individuales basadas en observaciones realizadas en el grupo. Acuérdense de este concepto de la falacia ecológica o sesgo de agregación. Sale generalmente escrito en los estudios y en muchos Facebook, ¿ya? Ya, ¿y estos acuerdos? Estudio transversal. Población de interés, población en estudios, factor presente, ausente, ya, eso es lo que hay. Es el transversal, ¿ya? Ahora vamos con el primero analítico que intenta demostrar causalidad, que es el estudio de casos y controles. ¿Por qué hago un estudio de casos y controles? Porque tengo una enfermedad que hay muy pocos casos, entonces no puedo, ¿se acuerdan cuando les decía el ejemplo de la esclerosis múltiple? Escucha, yo asocio la esclerosis múltiple con la falta de exposición a luz solar. Porque en los países bajos, los que tienen menos sol, por ejemplo, la gente tiene más casos de esclerosis múltiple, y en los países muy soleados, de África y otros, tienen mucho menos casos de esclerosis múltiple. Pero son tan poquitos los casos en Chile, que tengo que juntar muchos casos para hacer una conclusión. Tendría que tener una población enorme de Chile para ver cuántos en el tiempo van apareciendo. Y eso es muy poco probable. Tendría que juntar 10 años, ¿cómo hago un seguimiento? Entonces, es más fácil que yo tome todos los casos de esclerosis múltiple que tengo y voy a dar atrás cómo fue su historia, ¿ya? Para eso, fundamentalmente, se hacen casos y controles. También hay otras razones, pero fundamentalmente es eso. Bueno, entonces... ¿Cuál es la pregunta de la ley que va en la prueba? Ah, vamos a ir de corte y le voy a decir... ¿Debatear y hay una diferencia? ¿Parto con los enfermos? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta de la ley que va en la prueba? ¿Por qué? ¿De ley que tiene que ser una diferencia? Más importante. Ya, entonces... En la dirección de la investigación, generalmente retrospectiva, porque yo tengo que ir a ir para atrás porque ya está enfermo. Ya es un caso, ¿sí? Entonces, comienzo con los casos, que son las personas con la enfermedad, pero yo digo, ya, esto es el enfermario. Pero yo quiero estudiar un factor de riesgo en la pregunta de la enfermedad, como tabaco, cáncer, ¿sí? Por lo tanto, como voy a ir a ir a ir para atrás, necesito un grupo de control, empezando, para ver la misma comparación, pero para atrás. La misma comparación de cuánto más enferman los que fuman, versus los que no fuman, es lo mismo, pero lo voy a buscar atrás. Pero aparte con el enfermo. Contaba que en general no se hace, en general uno hace o de Valencia, como detectivo, o hace estudios de coorte, pero podría hacerlo. Quizá hay muchos resultados de riesgo no tan cómodos. Podría ser un cáncer de vejiga, por ejemplo, que es más raro es un cáncer de vejiga, pero está fuertemente asociado con tabaco. Si yo ahí compro un poco, tomo un cáncer de vejiga, o para un tiempo de control. Tengo un hombre de 59 años con cáncer de vejiga. Y se puede dar a muchas razones. Yo quiero probar con tabaco, pero no sé, estoy haciendo virtud. Entonces, para compararlo para atrás, voy a buscar otro hombre de 59 años, que tenga una contextura parecida, que no tenga un espacio, una reducenia, porque nada es un vino residual. Entonces, el control es lo más parecido posible al otro, pero no tiene la secada, porque si no, no lo voy a poder comparar. ¿Ya? Estamos, el control. Pero todo lo más igual, la baja es lo mismo, porque si están puestos cancerígenos en el trabajo, capaz que sea por eso que le digo cáncer, no me sirve. Entonces, un control, ¿ya? Y voy para atrás, y en mis casos, voy a hacer lo mismo que en el otro. Voy a hacer lo mismo que cuando comparaba riesgo relativo, pero para atrás. Entonces, como son mis casos, busco para atrás. ¿Cuáles estaban expuestos? ¿Cuáles no estaban expuestos al factor de vejiga? Y lo mismo en los controles. O sea, voy a tratar de hacer algo muy parecido al riesgo relativo, ¿ya? Pero partiendo con otro tipo de estudio que me permite hacer una estimación del riesgo, porque el único que me da el riesgo real es el riesgo relativo. Pero esto me permite una... Si yo hago bien el estudio, rigurosamente, controlando todos los posibles errores, me puedes dar una estimación bastante buena, ¿ya? Se compara entonces un grupo de individuos en los que está presente la variable dependiente o efecto, denominados casos, con un grupo de individuos en los cuales está ausente la variable dependiente, denominados controles. Casos y controles se comparan respecto a la presencia o exposición en el pasado, antes del inicio de la enfermedad de los casos. A las o las variables independientes que se consideran como posibles factores de riesgo o causas de la enfermedad del estudio. Es lo mismo, pero es como otro monito, porque distintos monitos para ver cómo bien lo entiendan bien. Entonces, ahí partimos, la barco para arriba, ¿ya? La barco para arriba. Partimos por mirar el círculo. Ahí tenemos los enfermos, los celestitos son los controles. Y ahí estamos hablando del presente y para atrás el pasado. Entonces, miro para atrás en los enfermos la variable independiente en ambos, ¿sí? Que es la exposición. Acuérdense que la variable independiente es la exposición. Voy al pasado a mirar si estuvieran expuestos o no. Pero busco un pasado, hay que ser enfermo. Porque si está enfermo, ya no se cumple la premisa de esperar que es el punto de ver el día que esté. Entonces, si hace un año estar enfermo, busco más para atrás. Cinco años atrás, etc. ¿Cuáles son los principales aspectos del diseño? Igual que cuando hicimos los cuadraditos con el estudio descriptivo. Definición de la variable dependiente, definición de la variable independiente. Es decir, todos los detalles de lo que voy a estudiar. ¿Cuál es la fuente que voy a usar para la información? Por ejemplo, regreso hospitalario. Todo lo que tengo de alta con cáncer de lejiga o con algunas enfermedades. Tengo que buscar. Eclorosis múltiple, como que la única forma de encontrarlo, era buscarlo a los centros de especialidad donde se pueden atender. Porque si no tendrían que hacer como una encuesta poblacional para encontrarlos en alguna parte. O poner un aviso, por favor, las personas que tengan eclorosis múltiple, se les solicita, participen en un estudio. Eso se hace a veces, pero tienen un marco asustado. Ya. Entonces, defino la fuente. Puede ser un regreso hospitalario, pero puede ser otra fuente. Y también voy a definir los criterios de elección de los casos. Por ejemplo, yo quiero estudiar impacto. Voy a definir a qué le voy a llamar impacto. Porque se puede definir de varias formas. Entonces, yo voy a decir, ¿Consideraremos impacto para el estudio? A los que no hubieron dolor opresivo torácico, con electrocardiograma alterado, con supra de nivel ST, con enzimas alteradas. Esa va a ser mi definición de infarto. Voy a dar a ver otro médico que quiera definir distinto. Pero esa es mi definición. Por ejemplo, otro médico puede decir, solo supra de nivel. O puede decir, solo supra de nivel de enzima. Dolor del testo, no me importa. No, ahí puede haber otra alternativa. ¿Ya? Entonces, defino mi caso. Me llamaré esclerosis, múltiple, a los que tengan este examen diagnóstico, con esta resonancia, y eso es esclerosis. Después, determino cuáles son mis controles. Que son lo más parecido posible a mis casos. edad, tipo trabajo, no sé, dependiendo de lo que estudio. Con textura, IMC, qué sé yo. Después, ya voy directamente a obtener los datos. Reviso mis posibilidades de error y de sesgo. También vamos a la grupo de los sesgos. Pero me preocupo de no tener sesgo. Por ejemplo, capacito bien a la persona que va a hacer el estudio, a los que me van a ayudar. Hay algunas formas, como el don de Diego, etcétera, para que yo, como investigador, yo misma inconscientemente, capaz que tenga un sesgo, como si voy directamente a los enfermos, les pregunto mucho más, y a los otros, las otras preguntas. Son sesgos, porque inconscientemente uno como que se centra en el enfermo. Análisis de los datos. También, bueno, tengo que definir el tamaño de la muestra. Si es una población grande, no puedo hacer tantas personas, se define el tamaño. O más bien, en este caso, refino cuáles son los mínimos casos que puedo, porque es una firma rara, por ejemplo. ¿Cuántos son los casos mínimos, el número que puedo tener? O sea, si tengo dos casos, probablemente no puedo sacar ninguna conclusión. Entonces voy a decir, voy a alcanzar de vejiga, pero lo mínimo que puedo tener para hacer un análisis, una conclusión, son 200 pacientes con cáncer de vejiga, menos no me permiten. O sea, cinco casos no me sirven. Entonces, defino también el tamaño de la muestra que voy a usar. Y bueno, veo la fortaleza del diseño, la debilidad del diseño. Tengo que revisar bien el estudio que quiero desarrollar. ¿Cuál es la variable dependiente de los resanes? Un repaso. Se denomina también efecto, generalmente la enfermedad. Debe ser objetivamente definida. El mejor elemento de diagnóstico. Debe estar ausente en los controles. Obviamente, ¿cierto? Se denomina también exposición. Perdón, la independiente. Se denomina también exposición. Puede ser una característica biológica, social, una exposición ambiental. Lo que yo quiero estudiar. Debe ser objetivamente definida. ¿Qué vamos a denominar expuesto? ¿Cómo medimos la exposición? Bueno, filosóficamente el objetivo no existe, pero dentro de lo posible, trato de establecer bien mis parámetros para que en el camino no vaya cambiando. Si no definí bien el infarto, después se me van a mezclar los casos. Uno que tiene el lector alterado, que tiene la enzima, otro que tenía un dolor pero no era. Entonces, lo defino bien desde el principio. Su presencia debe ser anterior a la enfermedad o variable dependiente. Como que el último bien obvio, tiene que ser antes. Y también es bien obvio que la variable dependiente o efecto o enfermedad debe estar ausente en los controlos. Porque voy a estudiar una persona enferma o una persona sana. El control es sano. La fuente de elección de los casos, casos incidentes versus prevalentes, los casos incidentes nuevos, pueden recordar mejor la exposición a los gestores de riesgo, pero hay que esperar a que aparezcan. Hay casos de la comunidad, hay casos hospitalarios, los casos recogidos desde la comunidad pueden ser más representativos. Los casos del... ¿Por qué son seleccionados los del hospital? Porque en general los que se hospitalizan son los casos más graves. Los casos no tan graves de la enfermedad no se hospitalizan. Entonces ahí también puede haber un sesgo. Yo tengo que tenerlo presente. No es que me lo anule, pero debo tenerlo presente. Y las precauciones, la elección de los controles es súper importante porque eso no puede invalidar el estudio. No debe tener la enfermedad. No debe ser candidato a tenerla. O sea, está a punto de... Está con un precáncer, una lesión precancerosa, no me sirve, ¿ya? No se requiere... Perdón. Se requiere que sean sanos. No sé por qué es un error. Emparejados respecto a otras variables. Se da sexo nivel socioeconómico. O sea, los demás tienen que ser iguales. Similar fuente de origen que los casos. Un grupo control versus varios grupos. Tengo que definir eso también. Puedo hacer, por ejemplo, hicimos lo siguiente. Un estudio de altura. ¿Qué rastorno le produce a los trabajadores estar expuestos a altura geográfica por si cual? ¿Qué rastorno no es? Y lo comparamos con trabajadores que no están en altura, pero están en dos cosas diferentes. ¿Ya? Bajo los dos mil setecientos, que es la definición de altura, o sea, dos mil metros, y otro grupo a nivel del mar. Y hacemos ahí un análisis. Y, bueno, los controles deben ser representativos de la evaluación general. La obtención de los datos, ahí está lo que es la fuente de información. Ah, yo tengo que preocuparme especialmente de los errores sistemáticos o sesgos más frecuentes. ¿Ya? El sesgo del sujeto observado. Como yo le voy a preguntar a una persona por hábito de hace unos años atrás, probablemente la persona no se apuerta bien. Y si es una persona que no está enferma, probablemente se apuerta menos. Porque si una persona tiene cáncer y sabe que el hecho de la vez fumar en los circunstancias, lo tiene muy presente. Y es probable que se acuerde con más detalle, cuánto, si no, y todo. ¿Ya? Pero fumar es más fácil, pero puede ser un alimento, un tipo de dieta. Entonces, como es hacia atrás, hay un sesgo de memoria de las personas que no es intencional, existe nomás. Si yo me tengo que asegurar de que se aprende a recordar lo más que lo posible. ¿Una persona puede hacer en vez de ser reproductivo, puede ser separada de la luz? ¿O no se puede...? Es que no... Si es por adelante un paso, o sea, es un corte. Sí, un corte. Sí. Pero es un partón más que con personal. Es que voy a partir y mirar lo que va apareciendo, entonces es un corte. ¿Ya? Sego del observador, como yo conozco la hipótesis, como que voy a indagar en los casos, como que es inevitable. El control, la utilidad del registro, la entrevista previa y la entrevista ciega. Ya. Están los errores sistemáticos, eso es algo más frecuente del estudio. Después vamos a ver en detalle los sesgos. Y está el análisis de los datos, desde lo más sencillo a lo más complejo. Establecer la proporción de apuestos al factor de riesgo, en los casos y en controles. Si las proporciones son diferentes, aplicar test estadísticos para ver si la diferencia es estadísticamente significativa. Voy a mirarla ahora o que a ver si me pasa. Calcular la fuerza de la asociación entre la exposición y la enfermedad o consecuencia a través de la razón de la disparidad u o recto. Esa es como ya la última. Uno va describiendo, escribiendo hasta que al final hace el cálculo. Y esa es la tabla tetracórica para los estudios de casos y controles. Y en el fondo es lo mismo que el riesgo relativo o muy parecido, sin embargo, aquí la proporción de casos expuestos es la primera casilla la A partido por A más C y en el caso de los expuestos o sea, de los controles expuestos es B partido por B más D pero pasa lo siguiente. después viene ya la fuerza de asociación es lo mismo se le da igual en los rechos sobre uno bajo uno el intervalo igual en estudio de casos y controles con frecuencia se carecen las poblaciones sobre las cuales calcular las tasas o incidencias acumuladas por tal motivo no pueden calcular el riesgo relativo y hacemos esto se estima el riesgo relativo mediante el cálculo de los R que expresa la fuerza de asociación entre los factores de riesgo estudiados y la enfermedad recuerden se estima el único que puede en verdad se puede hacer el cálculo es el riesgo relativo si el estudio es bueno puedo hacer una muy buena aproximación entonces la probabilidad de exposición de los casos es A partido por A más C la de los no estén expuestos a los casos C partido por A más C entonces cuando saco el cálculo por simple matemática me da A partido por C o sea hago una simplificación eso es todo y en el otro caso también y al final por eso también se llama razón de disparidad recto o razón de todo o sea al final de cuenta multiplico con una regla de tres A por D B por C es un cálculo fácil quizá más fácil siempre con el latín porque esa es la aplicación no necesitan hacer eso solo saben que cuando vienen a hablar con los datos A por B y B por C me da el OE ¿ya? ¿ya? recordar lo que vimos ya además presentamos bueno esa es la tabla y para el OER vale los mismos conceptos la interpretación es igual y ahí el tamaño de la muestra la magnitud de la diferencia de detectar que sea clínicamente relevante el porcentaje de la exposición entre los casos el porcentaje de la exposición entre los controles el también verifico el riesgo de cometer un error tipo 1 generalmente se trabaja con una seguridad del 95% como en la mayoría de los estudios potencia del estudio que es un ya olvidenlo eso no les voy a preguntar que para mucha información las ventajas o fortalezas eso sí me interesa que se acuerden ¿ya? ¿por qué un estudio de la exposición y no un coerco y viceversa? ¿por qué me sirve uno y cuándo me sirve el otro? es eficiente para estudiar especialmente causas de enfermedades raras infrecuentes ¿ya? eficiente para estudiar enfermedades con periodo latente o incubación largo si ya existen casos identificados solo se requiere ubicar a los controles adecuados ¿ya? permite estudiar varios factores de riesgo requiere generalmente un número menor de sujetos en comparación a otros diseños por lo tanto un diseño muestral puede ser más chiquitito rápido de realizar no requiere el seguimiento de sujetos en el tiempo porque por eso un coer se puede y se sacaron una conclusión al año en julio hay alguna pero en general uno requiere más tiempo para que vayan apareciendo los casos es raro que uno es como factor de riesgo y en dos años tenemos resultados pues en general son cinco años a veces diez años ¿ya? rápido de realizar no requiere seguimiento de sujetos en el tiempo por lo tanto no se pierde sujetos en el estudio como en otros diseños en el caso en el corte se me pierden los se me pierden por trabajadores que yo estoy estudiando que estaba que caminera en la altura cambio de tema y se fue a trabajar en otra cosa y lo perdí ¿ya? y son más baratos y fáciles de realizar ¿cuáles son las enfermedades raras? porque para mí raro pues es variable entonces siendo tratados y objetivados las enfermedades raras son las que tienen una prevalencia menor a cinco casos por diez mil personas ¿ya? hay unas más raras todavía la mayoría de las enfermedades raras presentan una prevalencia menor de uno por cien mil pero ya uno podría decir que es rara con cinco por diez mil por ejemplo las hemofilias el sarcoma de Ewing que me imagino que no conocen porque no han visto eso todavía pero créanme la distrofia muscular de Duchenne etcétera los conocimientos científicos actuales permiten identificar más o menos unas cinco mil o ocho mil enfermedades raras y en la Unión Europea afectan aproximadamente a un seis por ciento de la población o sea un seis por ciento de la población tiene alguna de estas enfermedades raras porque lo que pasa en Europa es que esta puerta tiene una población muy envejecida se mueren un poco envejeciosa tiene cambios postulares pero por una edad prolongada en general deberíamos pensar que están en mejores condiciones de salud por lo tanto hay cien y tienen un buen síntoma salud justo a eso entonces hay tiempo para que aparezca esta enfermedad y como hay buena tensión no se mueren un poco entonces en el fondo es loco porque probablemente si comparo tener clorosis múltiple en Europa versus en Chile es mucho más probable que la clorosis múltiple se muera acá que en Europa de hecho en mis padres dicen que tiene tierra roida la letra la voz mueve un dedo y sale toda así y veía eso obviamente no se nos da esa posibilidad por lo tanto ellos tienen más o sea se les acumulan porque viven las debilidades generalmente no se puede calcular la incidencia y por lo tanto se estima riesgo relativo es tan rojo la relación temporal entre exposición y enfermedad causa efecto no es segura por ser información retrospectiva entonces tratamos de evitar los errores de ser humano si es posible de elegir los controles para evitar que la información no me sirva en verdad para para ser esta estimación el sesgo de memoria que ya lo señalé los sesgos de información provenientes de la fuente que voy a usar es menos en el deporte ¿por qué? porque en mi estudio en mi fuente yo defino cómo voy registrando también puede tener errores pero más fácil tener una mala calidad de datos si yo voy a buscar una fuente secundaria voy a buscar los recechos hospitalarios de repente las fichas son súper malas no se entiende nada y los secos de confusión en el caso de controles pueden ser distintos en otros factores que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad entonces si me hicimos el descontrol a lo mejor no jugo nunca no está expuesto a eso pero trabajó expuesto que me va a confundir los resultados ¿ya? ¿ya? diez minutos de alcance seguimos con los de corte quince minutos de panso mejor vuelvo en quince minutos ya nos vemos aquí nos vemos en quince minutos ponemos de tomos en quince minutos ya hay nos vemos en quince minutos Ya, sí, seguimos. ¿No se está compartiendo? Y desde la nacional anda peor que nunca. Estudios de cortes, yo parece que les mostré esta fotito la otra vez, de las cortes romanas y de eléctricos. De ahí sacaron el nombre. Las lesiones romanas, cuando iban a la guerra, iban así o en el caso. Entonces, primero, por ejemplo, primero y para los anteriores. Después, lo de la espada. Y así. Entonces era por líneas. Y eso se llamaba cohortes. Y de ahí sacaron el nombre de estudios de cortes, porque iban... No sé, creatividad de los estudios anteriores, los estudios anteriores, los estudios anteriores. Entonces, es un conjunto de personas con alguna característica común en el tiempo y que son seguidas por un periodo de tiempo. Ejemplo, los nacidos un año determinado, los ingresados a la carrera de medicina... Ah, le voy a cambiar el año aquí. El 2015, los que ingresan a un trabajo, un año, distintas enfermedades. Se compara un grupo de sujetos expuestos al factor de riesgo sospechoso de ser la causa de una determinada enfermedad, con un grupo no expuesto a dicho factor, que son los controles. Entonces, siempre va a haber un control en los cohortes y en los que se controlan, ¿ya? Siempre hay un grupo control. El ejemplo que les daba de la altura. Busco a otros trabajadores que sean parecidos a los que estoy estudiando, pero que no están de la altura. En ocasiones, es imposible encontrar individuos no expuestos. En este caso, se procede a subdividir el grupo expuesto en niveles de intensidad, frecuencia o duración de la exposición, y se realizan comparaciones entre dichos niveles. Pero ahí uno usa los modelos y viene lógico, y esto se ingresa los datos y el modelo de datos y información. Ya, no, es sencillo. Y lo objetivo, observar la tasa de incidencia o la incidencia acumulada de la enfermedad en cada uno de esos grupos después de un período de seguimiento, y se calcula el riesgo relativo con su correspondiente límite de confianza entre ambas tasas o incidencias acumuladas. Riesgo relativo que expresa la fuerza de asociación entre el factor de riesgo sospechoso y la enfermedad. Uno puede hacer dos cálculos con los dos. Bueno, o sea, más cálculos. Pero dos. Uno, la tasa de incidencia acumulada. O sea, va contando los casos que aparecen, ¿verdad? Esta regulación, no sé, tengo doscientos trabajadores en vigilancia, y me aparecieron tantos trabajadores con la lista de problemas que yo creo que se asocian a la disposición a hipoxia, y de repente me aparecen más cosas. Pero yo hago ese servicio. Entonces, hago una tasa de incidencia acumulada, y calculo un riesgo relativo. Tienen barrio. Como en el labial camino, se me pueden ir a los trabajadores, que a uno de los que ordenan el tiempo, también me permiten calcular, ven si hay gente. Entonces, yo digo, estos trabajadores participaron en el de los trabajadores, en el de los trabajadores, en el de los trabajadores, y eso es un montón de lectores. Súmulos en el de los trabajadores, ¿ya? Y veo en el cual los trabajadores se suman en el de los trabajadores. También puedo dar la tensión en el de los trabajadores, ¿ya? Pero aquí como que nos vamos a fijar en los casos nuevos. La característica. La exposición es una característica asumida voluntariamente por los sujetos, y en ningún caso impuesta por los investigadores. Es decir, yo no les digo, vaya a trabajar a la altura, va a voy a estudiar. Son los trabajadores que están a la altura, lo que yo voy a estudiar, porque no está experimental. Entonces, voluntariamente están expuestos a eso. Al comenzar la observación, ¿cómo son los sujetos? Todos ambos. Todos ambos, ¿ya? Dado que hay un seguimiento en el tiempo, son estudios prospectivos, son longitudinales y prospectivos, ¿ya? A diferencia del diseño de casos y controles, se parte de la causa hipotética de la exposición. En el otro se parte de los enfermos, ¿se acuerdan? Es al revés. Hay dos tipos de estudios de cohorte. El prospectivo concurrente, que se sigue la cohorte, comienza en el presente, con expuestos y no expuestos, sin la enfermedad, y son observadas mentiras, hasta que aparece el evento que estamos estudiando. O hasta que no aparece, porque uno dice, ah, no hay causalidad, porque si no se produjo la enfermedad. Y tenemos la otra opción, la cohorte histórica o prospectivo, no concurrente. La cohorte expuesta y no expuesta, son identificadas en el pasado. ¿Qué ejemplo que les dice parece el prospectivo no concurrente? Que era un cohorte, pero del pasado. ¿Le hago? ¿Qué es el ejemplo? Fue de la bomba de... La bomba de la bomba, sí. Es de cohorte, pero es del pasado y lo mire con el futuro. ¿No puede ser ese caso de control? No. Porque para ti es población sana que le llegó a la bomba. Ah, pero para que se le pasaba. Para ver si desarrollaron el campo. Porque para que se hagan los controles, también podría ser, pero es otro estudiante. Busco, no sé, a ver si se hace 45. Bueno, 20 años, porque ya han reforzado tanto, se ven, han puesto la mayoría, por edad y no sé. En el año 65, veo todos los que tienen cáncer y viven a ellos. Todos. Todos con cáncer. Bueno, no, todos porque eran niños. Ya tomo el grupo, un grupo con cáncer. Y tomo un grupo de japoneses, de otros sudados, que no estuvo reportado. ¿Ya? Y miro para atrás. Ah, estos que tienen cáncer tuvieron bomba, estos no tuvieron bomba. ¿Ya? Esto podría ser. ¿Y si antes de eso tuvieron exportes a la radiación? Eh. ¿Podría considerarse? ¿Antes de esa radiación? Claro. No, debería ser. Porque ahí me confunde el estudio. ¿Se acuerdan que yo tenía que limpiar de todo posible sesgo, de todo lo posible? Entonces, si había el radiólogo, no lo voy a poner, porque voy a ser por eso. Entonces, me va a confundir el estudio. Claro. Tengo que elegir súper bien mis casos. Ya. Entonces, las cortes se identifican en el pasado. Las cortes deben haber estado libres de la enfermedad y son trasleadas desde el pasado hasta que el evento esperado aparece o se llega al presente. Lo cual puede marcar el fin del seguimiento o bien se prosigue la observación hacia el futuro. Por ejemplo, se hizo el estudio de altura, que es real. Un estudio real. Un estudio real. Estrés. Trabajadores por altura y otros dos grupos de control que están en distintas cortes. Y se estudiaron por cinco años. Y se estudiaron por cinco años. Pero aparecieron pocos efectos. Porque claramente en cinco años no podían hacer tanto. Eso. Entonces, se está intentando prolongar el estudio para cumplir por lo menos otro vista. ¿Ya? Porque uno se da cuenta que requiere hacer un seguimiento más largo. O porque hay enfermedades que requieren un tiempo de disposición, pero requieren más tiempo para estresarse con la historia natural de la enfermedad. Si es un cáncer, no reciben cinco años. Venir para arriba. ¿Ya? Exemplos relevantes de estudios de cohorte concurrente. Tabaco y cáncer de pulmón en cohorte de médicos ingleses. El estudio de Fránica. Ejemplo de estudio de cohorte histórica. Estudios sobrevivientes de la bombomía. no me acordaba que lo había puesto. Estudio sobreviviente de la bomba atómica, cáncer nasal en trabajadores de refinería de níquel, mortalidad en trabajadores en industria del acero, en PEN, ya. Lo que pasa es que para hacer un estudio de corte concurrente, o sea, perdón, no concurrente, yo tengo que ver si voy a hacer, porque tengo que tener buenos resultados, tengo que saber cuáles eran los japoneses que se enfermaron y que están avanzados. Entonces, igual es difícil, pero qué mejor aprovechar esta situación para ver en realidad cuál es el efecto de la raíz. Como no hay otro mejor, no vamos a experimentar con las personas. Pero igual yo tengo que ver si se puede, porque es difícil todas las fuentes de datos que necesito. ¿Ya? ¿Qué tipo de fuentes de datos generan los estudios de cobertura? ¿Lo mismo? No, fuentes de datos. Tenemos dos tipos de fuentes de datos, ¿cierto? ¿Cuáles? ¿Ah? Claro, ¿qué es lo del trabajo? ¿Qué tipo de fuentes de datos? ¿Ah? Sí. ¿Cuál tipo de fuentes de datos generan? Primaria. Primaria. Bien. Ya. Esa es una estructura del diseño de coorte concurrente, que es el que yo tomo y miro para adelante. ¿Ya? Por ejemplo, recién nacido del 2014 en la región metropolitana. Algunos nacen con el álvar bajo, que han tenido algún grado de sufrimiento fetal o vienen con alguna enfermedad. Y los que tienen el álvar alto, que es en general la mayoría. Los voy a seguir en el tiempo. A partir del 2014 al 2019 van cinco años, ¿cierto? Entonces yo voy a ver si los niños manifestaron alguna enfermedad que yo pueda asociar con haber tenido un álvar bajo. ¿Qué podría tener un niño que tiene un álvar bajo? ¿Qué podría yo esperar que tenga? ¿Qué le busco? ¿Ah? Cuando nace la guaguita, se le da una puntuación de uno a diez. Color, por ejemplo, si está xenótico, fregüenza cardíaca, reflejo, etcétera. Entonces, diez, es la guaguita normal. Si la guagua tuvo un sufrimiento fetal que le faltó oxígeno, incluso algunas rellenas de reanimación, van a tener un álvar bajo. Y en el fondo revela que tuvo un sufrimiento fetal. ¿Qué podría yo esperar en ese caso? Ya, ¿qué es más frecuente? Ya, ¿qué más? Ya, desarrollo psicomotor es lo más frecuente que se produce. Parálisis, ¿ya? Bien terrible. ¿Qué? Claro, bueno, un montón de daño, pero como que el más frecuente es el problema de parálisis cerebral, todo lo que es neurocognitivo. Pero bueno, dependiendo del grado de sufrimiento, puede tener todas las patologías, ¿ya? Aspecto importante, sí, aspecto importante del diseño, presencia de una hipótesis etiológica precisa y operacional. Definición de las variables independiente y de la exposición a ella. Definición y validación de los instrumentos destinados a medir la exposición, el efecto y la forma de obtener esa información. O sea, ¿cómo voy a definir yo o cómo voy a saber qué trabajadores tuvieron realmente en hipoxia? Probablemente les voy a medir la saturación una vez al día, una vez a la semana. ¿Tengo que implementar una persona que haga eso? O sea, es todo un tema como yo voy a definir, por ejemplo, con un saturómetro. ¿Sabes lo que es el saturómetro, cierto? Ya leí, se toma el oxígeno capilar. Que hay algunas máquinas o algunos instrumentos médicos que no funcionan bien en altura, porque están diseñados para evaluación a nivel del mar. Y en altura geográfica disminuye la presión barométrica y hay cambios, y a veces no funcionan igual. Entonces, yo me tengo que asegurar, hacer un control con el instrumento y todo eso. Fuente y criterio de elección de las cohortes que se van a comparar. Es decir, estudio, defino bien cuáles son mi grupo. Seguimiento de las cohortes, análisis de los datos, sesgos frecuentes en estudios de cohorte, y las ventajas y desventajas para ver si en verdad hago un estudio corte o no. Si tengo una enfermedad rara, no hago un estudio corte. Si no tengo suficientes recursos, tampoco. Presencia de una hipótesis etiológica precisa y operacional, por su mayor complejidad logística, es un diseño que se emplea cuando hay evidencias sólidas de que un factor determinado puede ser la causa de una enfermedad. Su justificación y ejecución requiere la presencia de una hipótesis fundamentada de la asociación entre dos variables y factible de investigar. Hay algunas cosas que son muy difíciles. Entonces, por ejemplo, en este estudio se ha intentado ver de qué forma impacta la exposición a altura. O sea, la exposición a altura en verdad es exposición a hipoxia crónica por años, todos los años que trabajan en esa minera en altura. Coyahuas, y quebradas blancas, hay un montón. Y hay estudios internacionales que muestran que la exposición a hipoxia a largo plazo produce el deterioro cognitivo de la memoria fundamentalmente. ¿Ya? Entonces yo quiero saber, ya, pues si la hipoxia produce eso, quiero saber si mis trabajadores se deterioran desde el punto de vista neurocognitivo por la altura geográfica. Sin embargo, hay muchos factores confundentes. Por ejemplo, el hábito alcohólico. Por ejemplo, otras cosas. Entonces, o que los trabajadores tengan un nivel de estudio muy bajo. Entonces, es súper difícil. Ha sido muy difícil establecerlo. O sea, probarlo en esas circunstancias. Ya, obviamente la definición de la variable independiente y la exposición, la variable hipotéticamente causal debe estar definida con claridad. Por ejemplo, ¿qué definimos como consumo de aspirina? ¿Qué? ¿Una aspirina al día? ¿Todos los días? ¿Una aspirina al mes? Vamos a tener que definir cuánta. ¿A cuánta le vamos a llamar consumo de aspirina? Pues si alguien consume una al día de cien milígramos o alguien consume una a la semana de quinientos milígramos, hay que ver. ¿Fumador o no fumador? ¿Cuánto fumador? ¿Fumador ocasional? ¿Uno o dos cigarros una vez al menos? ¿Una fiesta? ¿Seis cigarros diarios desde hace cinco años? ¿Una cajetilla diaria? ¿Qué vamos a definir? ¿Ya? Porque obviamente la posibilidad de alguien que fuma socialmente dos cigarros al mes es distinta que un fumador de una cajetilla. Entonces me puedo confundir. Mis datos pueden ser menos cáncer. Porque tengo ahí algunas personas que casi no se exponen. O voy a estudiar en personas expuestas a fumar en el sur, donde hay tanto consumo a leña y que pueden tener un cáncer. Entonces ahí tengo que preocuparme mucho de eso. ¿Una pregunta? ¿En cuanto a esto del fumador o fumador? ¿Nosotros vamos a ver cómo fumador el estudio de cáncer y control va a ser el no fumador? Claro. ¿En el caso de controles? ¿Cuál va a ser el caso del control? No, no sé si. El enfermo. El deporte. El deporte. Pero es que todo va a ser sano. Claro. Si la persona ha ido fumando alto tiempo y igual se puede ir a estudiar. Sí, el fumador es el factor de riesgo. Sí está presente el factor de riesgo, pero está sano. Hay que estudiar también que tenga ninguna enfermedad. Claro. No ninguna enfermedad asociada al riesgo que yo estoy estudiando. Porque puede tener otra enfermedad. ¿Y no puede evitar que el fumador haya fumado por ya 10 años antes de que estara el clima? ¿Y qué pasa un año y desearía en el clima? No lo elijo en mi grupo porque, o sea, depende. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de altura y lleva 10 años expuesto, ya lleva 10 años, probablemente me va a desarrollar la enfermedad y no voy a poder decir que en 4 o 5 años. Entonces, también tengo que elegir bien. ¿Se acuerdan de ese? Los casos y los controles. Tengo que elegirlos bien, ¿sí? Claro. Lo ideal es que haga seguimiento a los trabajadores que acaban de ingresar a la minera. O que llevan un año, no tanto tiempo. ¿Ya? En términos de expuesto o no expuesto y su medición, pueden surgir dificultades. Por ejemplo, ¿qué denominaremos expuesto o no expuesto a radiación ultravioleta y su relación con cáncer de piel? Bien, ¿quiénes serían los casos en el caso de la radiación ultravioleta? O sea, perdón, los expuestos. Los que trabajan en la minera. ¿Cuánto rato? Más de tiempo. Tengo que definirles. Los agricultores, esas personas que hacen caminos, las personas de la construcción. Pero, por ejemplo, una estafeta que está todo el día repartiendo documentos y que anda en la calle repartiendo documentos. Podría ser. Entonces, ahí tengo que hacerlo súper preciso. Porque si no voy a encontrar resultados, no me sirven para tomar conclusiones. Ya, definiciones claras, precisas y explícitas en el proyecto de investigación y en la publicación de resultados para fines de comprensión y comparación de resultados. Definir y validar los instrumentos destinados a la exposición. Según la naturaleza o tipo de variable independiente a investigar, se pueden utilizar diversos instrumentos. Por ejemplo, entrevista, cuestionario aplicado o autoaplicado, examen de laboratorio, mediciones ambientales. Algunas puede que yo las haga. Entonces, yo tomo a estos trabajadores, le mido la presión, le mido esto, le aplico a un psicomotor, etc. Pero para el sueño, lo que se usaba era una encuesta del sueño. Entonces, el trabajador responde, si tiene alguna alteración del sueño, de acuerdo a la entrevista. Pero lo hace el mismo. Es autoaplicado. Entonces, ahí tenemos que ver cómo explicarle bien al trabajador para que llene bien la encuesta. Si tengo población que tiene muy baja escolaridad, es muy difícil que pueda llenar una encuesta. Entonces, ahí tengo que ver bien qué instrumento utilizo. La aparición de la enfermedad debe establecerse con el procedimiento diagnóstico más válido o aceptado. Una biopsia, un examen de laboratorio, una imagen, autopsia, consenso clínico, etc. Lo que importa es que uno lo defina en forma bien precisa antes. Porque si llega a cambiar el investigador, a lo mejor tiene otro criterio. Por lo tanto, yo tengo que definirlo bien. Y con un instrumento, ojalá el mismo o muy parecido. Si cambio el tipo de instrumento, también me pueden dar datos diferentes. La validez de un instrumento significa que mide lo que se quiere medir. Por lo tanto, es necesario que los investigadores señalen las formas de validación del instrumento empleado. ¿Cómo validar la respuesta a un cuestionario? O preguntar, como también en las pruebas, en las encuestas, hay preguntas que están hechas. Y uno mira la respuesta para asegurarse de cómo respondió la persona. Entonces, por ejemplo, una pregunta repetitiva, pero preguntada de otra manera. Entonces, una persona está mintiendo, está diciendo algo, y contesta a otra, pues es la respuesta. Entonces, ahí uno puede ver la validez de la encuesta. También porque a veces las personas no entienden. O sea, no siempre es como voluntario. ¿Cuente y criterios de elección de las cortes que se van a comparar? Depende de lo que se desee investigar. En ocasiones se eligen ciertos grupos profesionales por la mayor facilidad de seguimiento, mejor información sobre la exposición, permanencia en el estudio. Por ejemplo, la relación tabaco-cáncer de pulmón se estudió en la Corte Médico de Inglés. Uno supone que van a contestar mejor la encuesta, que van a decir la verdad, que van a decir específicamente su hábito tabáquico y todo eso. O uno supone muchas cosas. Otras alternativas es seleccionar una cohorte de una localidad determinada que ofrece mejores condiciones de seguimiento. Por ejemplo, el estudio de Framingham, que lo vamos a analizar. Pero es un estudio que se hizo en un pueblo de Estados Unidos y se siguió un pueblo por años. Y ahí se van viendo todos los factores de riesgo y las enfermedades que van apareciendo. De hecho, todavía ese estudio es muy antiguo y todavía están en vigilancia esas personas. Sí, impresionante ese estudio. Pero ese estudio mostró, vio muchas luces respecto a factores de riesgo y enfermedades cardiovasculares e incluso nos está estudiando Alzheimer y otras enfermedades desnaturales. Seguimiento a las cortes, aspecto metodológico central en un estudio prospectivo. Un problema frecuente es la pérdida de sujetos durante el periodo de observación que puede ser de décadas. Como los estudios epidemiológicos de enfermedades crónicas o que tienen una historia natural, se demora varios años en manifestarse. Se requiere tener estrategias para disminuir al máximo la pérdida de sujetos, la cual si es alta puede invalidar los resultados de la investigación. Como por ejemplo, definimos ya, si estoy siguiendo 200 trabajadores, ¿hasta cuánto vamos a tolerar de pérdida de trabajadores para decir que son valias las conclusiones? Si se van 100 trabajadores, como que ya mi estudio pierde validez. Si se van 10, ¿cuánto voy a decir? Límite máximo de pérdida de personas en estudio. ¿Pero también depende de qué tal una de mil muertes? Claro, por supuesto. ¿La muerte de 100 y se van 10? Claro, por eso. ¿La muerte de 100 y se van 100? Sí, claro. Por eso tengo que definir por qué porcentaje. Voy a tolerar de pérdida. Las estrategias para mantener a los sujetos bajo observación dependerán del tipo de población estudiada. Ejemplo, ofrecer alguna retribución en términos de exámenes médicos, periódicos, gratuitos, es una alternativa. Eso no sirve con los trabajadores porque les carga tomar ese examen, pero puede servir con otro grupo poblacional. Hay gente que ama tomarse examen. Si usted recurre a un estudio de este tipo para una decisión clínica, preocúpese de ver cuántos sujetos de la corte original terminaron el estudio. Si hay una pérdida importante, el estudio pierde validez. Ya. Es riesgo relativo. ¿Se acuerdan? Es riesgo relativo, riesgo atribuible. Mismos cálculos. Mismos cálculos. Aquí hay un ejemplo de corte con incidencia acumulada. ¿Ya? Riesgo relativo. Ya, ese es un ejercicio para que lo hagamos el jueves, el miércoles, el jueves. Otro cálculo que vamos a hacer es que. Ah, ¿se acuerdan? Que podemos calcular otra cosa. ¿Sí? Lo que le acabo de decir, la densidad de incidencia. Porque se me va gente. Pues igual voy a aprovechar esos años que estuvieron en el estudio. Y calculo densidad de incidencia. Casos nuevos y el denominador es el tiempo que tuvieron las personas. ¿Ya? No se olviden. Y ahí, más ejemplo. Ya, lo vamos a hacer. Eso es puro partido. Lo vamos a dejar para el taller. ¿Se acuerdan de la interpretación del riesgo relativo? Y el riesgo de disparidad según el valor. Y su límite de confianza, pero igual se equivocaron alguno en la prueba. Es el mismo siempre. Es así. Menos de uno es que es ya. Y más de uno, si pasa por uno, se invalida. Cualquiera de los dos, se invalida. Muy bien. Posibles sesgos del estudio. Sesgo en la evaluación de los resultados. Sesgo de detección. El que detecta la aparición de la enfermedad, conoce la condición de expuesto o no expuesto. O bien hay diferencia en la calidad y cantidad de la información recogida en expuestos y no expuestos. Por ejemplo, me cuesta menos a lo mejor encontrar a los trabajadores que usen control, que están a nivel del mar. Y los que trabajan en altura, capaz que todos sean de afuera de Iquique. En Iquique hay Coyahuasi y Quebrada Blanca, por eso uso ese ejemplo. Acá podría ser algunos trabajadores que están en Bisbiri, por ejemplo, en Putre, pero Putre no es tan alto. En Lagos Chungará, o sea, pues igual hay personas ahí que hacen actividad de turismo, no sé. Pero me va a costar pillarlo, porque, por ejemplo, pasa mucho en las mineras, que la gente de cualquier parte de Chile y viaja en avión, le ha pasado viajar en avión y vayan a trabajar hasta ahora y quizá devuelvan a su casa. Entonces a veces me cuesta mucho pillarlo. En cambio, alguien que trabaja a nivel del mar, trabaja ahí. Entonces me va a costar poco encontrarlo, parcelar las preguntas y controlarlo. Me podría pasar eso. Podría ser un posible sesgo. Entonces tengo que pensar una estrategia para que no me vaya a pasar eso. Sesgos por falta de respuesta. Si la falta de respuesta no es aleatoria, entre expuestos y no expuestos. Los resultados son difíciles de interpretar. También está el sesgo de seguimiento. Si durante el seguimiento se pierden de forma selectiva las personas con la enfermedad. La tasa de incidencia entre expuestos y no expuestos es difícil de interpretar. ¿Cuándo me podría pasar esto? Personas que desarrollan, por ejemplo, algún problema pulmonar. Entonces el trabajador decide, no seguir trabajando en eso porque se siente mal. Entonces, pues, me voy a pegar, lo pierdo. Y se me van a ir fundamentalmente los que se sienten mal, o sea, los casos. Entonces hay un sesgo ahí, porque los que se van son los que se sienten peor, los que se enferman. Entonces no es canso saber. Estudios, de hecho, hay gente que no tolera la altura y renuncia y se va, porque no la aguantan. Están un mes, dos meses, seis meses y ya no pueden más. ¿Y qué más para las personas que estuvieron en el estudio, que se arrollan en el estudio, pudimos saber que puede seguir después? Ah, sí, pues ahí lo cuento. Ahí lo cuento. Y si estuvo un año en el estudio, hago una necesidad de incidencia y cuento su tiempo. No hay duda sobre la relación temporal, las ventajas. No hay duda sobre la relación temporal entre la variable independiente y la variable dependiente, porque yo lo estoy mirando. Sé cuándo aparece. Permite establecer tasa de incidencia o incidencia acumulada de la enfermedad y estimar directamente el riesgo relativo y el riesgo contribuible y las mediciones de impacto potencial. Se pueden estudiar simultáneamente varias enfermedades relacionadas con la exposición al factor de riesgo. Se expone a altura o se expone a radiación y me aparecen lesiones agudas y de la crónica o de largo plazo me puede aparecer cáncer, lesiones a la piel y otras cosas. O en la altura, trastorno del sueño, hipertensión, impacto, trastorno de la memoria, polilogulia, varias. Se pueden estudiar factores de riesgo poco frecuentes. Menos expuesto al sesgo de memoria. Desventajas. Alto costo y generalmente requiere tiempo prolongado. No son apropiados para enfermedades raras. Son los casos de controles, ¿se acuerdan? Durante un tiempo prolongado no se dispone de resultado. Hay que tener mucha paciencia. Expuestos a pérdida de sujetos. Y eso genera un sesgo de selección. Se puede estudiar un número limitado de factores de riesgo. Es difícil que yo estudie cuatro factores de riesgo. Lo que sí, varias enfermedades. Pero ¿cómo factores de riesgo? Porque si no, es muy confuso la análisis de los resultados. Puede haberse go de información en la detección de la enfermedad. Si se conoce la condición de expuesto o no expuesto. La observación directa de participantes puede causar cambios en comportamientos. Exigen tamaño muestral mayor que un estudio de caso control. Suficiente información por hoy, ¿cierto? Casi te duermes. No, pero también. Empiezan a caer los miedos y empiezo a ver que están así y se empiezan a apagar. Echenle una miradita para el taller. Adiós. A quienes están por Zoom. A quienes están por Zoom.